¿Cómo están mis amigos del Sol Latino Newspaper? Me encuentro en el Consulado Dominicano en Miami con el señor... Joaquín Liriano. Cuénteme, señor Liriano, ¿cuál es el motivo que nos tiene hoy aquí en esta marcha? Sí, muy buenos días. Tenemos hoy una caminata de compatriotas dominicanos preocupados por la situación de difamación que tiene el pueblo haitiano hacia el pueblo dominicano. Nosotros lo único que queremos es caminar con un documento hacia el Consulado de Haití y acordarle a ellos lo bueno que hemos sido como vecinos. Magali Mella, una de las organizadoras de la marcha. ¿Cómo estás Magali? Cuéntanos qué nos reúne hoy aquí y por qué. Bueno, estamos reunidos aquí como dominicanos, como hermanos. La finalidad de esta caminata por la patria, estamos caminando por nuestra patria. Estamos indignados al ver que nosotros como dominicanos hemos sido tan buenos dominicanos con nuestros hermanos haitianos y a cambio de esto, ¿qué recibimos? Infamia y descrédito. Esto nos ha motivado a entregarle una carta al señor Consul, al señor Gil, diciéndole que siempre hemos sido sus hermanos, que le hemos apoyado, que lo hemos ayudado. Una isla, un pueblo. Una isla, un pueblo. Una isla, un pueblo. Dos pueblos. Dos pueblos. Dos pueblos. Dos pueblos.